Sí, mañana martes comienzan las inscripciones tanto del natatorio de Plaza Conde como también la de Cardal y lo que es Capilla del Sauce. Evidentemente el tan esperado comienzo para lo que es el periodo estival. Recordarles que a partir de los cuatro años hasta la edad adulta tenemos lo que es las clases de nuestros profesores y también tenemos el servicio de pileta libre familiar. A partir de mañana martes, miércoles y jueves se va a estar inscribiendo desde la hora 8 a 11.30 y de 15.30 a 20 horas en las tres piscinas. Deben tener en el caso de los niños ficha médica o carnet de niños y el adolescente y en el caso de los adultos ficha médica o carnet de salud. También hacer mención de que este es un trabajo en coordinación de descentralización de servicios varios del área de deportes a través del área acuática y también higiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!